El Poder Judicial se va a paro nacional. Trabajadores no laborarán entre hoy y el martes. En una protesta inédita en México, los empleados del Poder Judicial de la Federación pararán labores durante varios días en protesta por la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos. El líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que el paro se realizará de manera pacífica a partir de este jueves y hasta el próximo 24 de octubre. Explicó que el cierre de oficinas fue acordado anoche en una reunión urgente del Consejo Nacional del Sindicato, integrado por 67 secciones. Por una mayoría de 97 votos contra tres, se eligió el paro, afirmó. Más tarde, aclaró que la protesta contra la extinción de los fondos aprobada el martes en la Cámara de Diputados no afectará a algunas tareas del Poder Judicial de la Federación. Cuestionado sobre qué excepciones específicas tendrá el paro, agregó que en ordenar las aprensiones en caso de personas desaparecidas y amparos. Manifestó que estas funciones se mantendrán como parte del compromiso de los trabajadores judiciales con la sociedad. Por la mañana, el presidente López Obrador criticó a quienes defienden las prestaciones de los altos mandos del Poder Judicial y los exhortó a trabajar en los despachos privados y no a cuesta del presupuesto, si es que quieren hacerse ricos. En una medida inédita, los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación acordaron anoche realizar un paro de labores del 19 al 24 de octubre en protesta por la desaparición de 13 de 14 fideicomisos resuelto por la Cámara de Diputados. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que de manera pacífica protestarán en sus centros de trabajo sin que se realicen bloqueos viales. Indicó que se realizó una sesión en la que se resolvió de manera plenaria el paro para manifestar su inconformidad.